Óyeme conejo, y hay que sacarle el jugo a la vida Me llamo palco, paluca Ahí, así como la primera pareja y la segunda pareja Y hay que sacarle el jugo a la vida Hay que sacarle el jugo a la vida Hay que vivirla con la alegría Hay que estar corriendo como el ayer Hay que darle al vuelo todo lo que quieras Hay que sacarle el jugo a la vida Hay que vivirla todos los días Hay que disfrutarla ciento por ciento Hay que aprovecharse cada momento Hay que sacarle el jugo a la vida Y la tristeza muera enseguida Y que el mundo ruegue, diga lo que diga Hay que darle al vuelo todo lo que quieras Hay que preocuparnos por cosas del pasado Hay que desahogarnos por lo que he llegado Hay que preocuparnos por vivir en presente Lo que hay por ventrilla hay que dar sola a mi gente Si quieres cerveza, le damos cerveza Si quieres un vino, le damos un vino Si quieres refresco, le damos refresco Si quieres comida, le damos comida Si quieres la playa, vamos a la playa Si quieres las negas, vamos a las vegas Si quieres riqueza, le damos riqueza Si quieres descanso, le damos descanso Al fin que la vida se vive la vez El cuento hay que darle una vida de rey Vivamos a leyes como debe ser El cuento hay que pilar y quedárselo bien Y la orquiza Y solo más Grigando, grigando, grigando Y tu vocera en los saxofones Y así se ve Hay que preocuparnos por gozar el pasado Hay que desandarnos porque lo que he llegado Hay que preocuparnos por vivir en presente Lo que hay por ventrilla hay que dar sola a mi gente Si quieres cerveza, le damos cerveza Si quieres un vino, le damos un vino Si quieres refresco, le damos refresco Si quieres comida, le damos comida Si quieres la playa, vamos a la playa Si quieres las vegas, vamos a las vegas Si quieres la eco, le damos un camino Si quieres descanso, le damos descanso Al fin que la vida se vive la vez El cuento hay que darle una vida de rey Vivamos de ser como debe ser El cuento hay que darse lo bien Y entonces Y entonces La fiesta de Zololazo No lo es vivo La actitud Se va a estar con la actitud de sanitaria ¡Eta! ¡Tubo sin paroles! ¡Este momento! ¡Eta! 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 Y ya podemos más personas para estar reunidas Eso es было bueno Bailando, 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 amigo, ¿cómo viste? Arriba la mano, arriba la mano, el que no me levante la mano porque ya está cansado. Eso, vamos compás, señores. Cuéntenos y no puedo pasar. Lucis, ¿para dónde? ¡El momento! ¡Cállate! Paola, solo pido que algún día me desbola y dale, dale vos. Paola, dame bola, dame bola vos, Paola. Y dale, dale, dame bola, dame bola vos, Paola. Te lo pido, te lo pido, dame bola. Paola, porque yo te quiero poco huevo, poco huevo, poco huevo. Y el amor yo pongo huevo porque yo te quiero poco huevo, poco huevo, poco huevo. Y el amor yo pongo huevo y se acabó. Salto, 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 salto como huevo. De fiesta, ya podemos pasar una noche de esta Dale, dale, vos te abrazo y le damos duro, duro al cuartelazo Porque vos, Paola, sos mi vida y ya no puedo esperar que te decidas Dale, 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 bola, dale, volamos ahora Te lo pido, te lo pido, dale, bola, dale, porque yo te quiero Poco huevo, poco huevo, poco huevo y el amor yo pongo huevo porque yo te quiero Poco huevo, poco huevo, poco huevo y el amor yo pongo huevo y se acabó De la primera es la última pareja Ay, Paola, Paola Música ¡Santo, santo, 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 un poco de vos! Paola, que te quede cuenta que vas a la sola, y dale, dale vos, Paola, y dale Pau que la vida es una sola Y dale, dale, dale bola, dale bola vos Paola, te lo pido, te lo pido, dale bola, dale vos Te quiero poco huevo, poco huevo, poco huevo, poco huevo, y el amor yo poco huevo, y porque yo Te quiero poco huevo, poco huevo, poco huevo, y el amor yo poco huevo, se acabó